Hola amigos de ProteinSkills, ¿cómo les va? Espero que tengan un excelente inicio de semana. Vamos a cubrir una información muy interesante, analizaremos nuestras expectativas para lo que podemos esperar para el mes de diciembre, en qué activos podría haber oportunidades interesantes de inversión y al mismo tiempo qué cosas debemos irle prestando atención al mercado. Sabemos que en este momento, pues bueno, existe una gran cantidad de miedo y pánico en los mercados financieros. Todo el mundo está muy pendiente del mercado bajista que se ha estado desarrollando en este 2022, tanto en cripto, que ha sido un mercado bajista feroz, como también en acciones donde, pues bueno, también muchísimos valores de bolsa han tenido fuertes caídas. Entonces, pues bueno, comenzando el análisis, vamos entonces a mencionar varias cosas importantes y quiero que le presten mucha atención a todo el contenido que les vamos a mostrar. Empezando primero porque durante las próximas semanas, específicamente durante esta semana que tenemos en concreto, digamos que el mercado va a estar un poco tranquilo en cuanto a eventos importantes. Sí, por supuesto, habrán noticias significativas, lo que llamamos folders rojos, sin embargo, no son tan representativos y sobre todo que no tendremos en teoría ninguna participación por parte de los señores de la FED en cuanto a discursos, en cuanto a opiniones, como si lo tuvimos la semana pasada con Jerome Powell. Lo que sí les quiero mostrar es que la próxima semana sí que tendremos los dos eventos más importantes de este mes de diciembre y es que el 13 de diciembre tenemos el reporte de inflación y para rematar el 14 de diciembre tendremos la conferencia de la FED de tipos de interés. Sabemos que en estos momentos el mercado está tasando como mayor probabilidad una subida de 50 puntos en las tasas de interés. Es decir, veníamos de tener subidas de 75 puntos en 75 puntos en 75 puntos, pero para esta reunión se espera una subida de solamente 50 puntos. Vamos a ver cómo se desarrolla. Va a ser muy interesante porque el 13 de diciembre va a haber mucha turbulencia y el 14 todavía más, especialmente porque si el reporte de inflación sale más bajo de lo esperado, podría llegar a subirse las tasas de interés en únicamente 25 y eso sí que sería una gran sorpresa y eso provocaría un fuerte movimiento al alza en los mercados. Pero al mismo tiempo, si el reporte de inflación permanece estable, es decir, no baja la inflación o incluso llega a subir un poco más, podríamos ver nuevamente 75 puntos sobre la mesa, lo cual sí sería bastante bajista para los mercados financieros. Entonces será muy interesante conocer el dato de inflación el martes 13 de diciembre a las 8 y 30 de la mañana. Ahora, ¿qué nos están diciendo los gráficos? ¿Qué nos está diciendo la bolsa? ¿Qué nos está diciendo el mercado? Bueno, vamos a partir de varios hechos importantes que vamos a empezar a tomar en cuenta. El primero es el VIX. Como se darán cuenta, el día de hoy el VIX está abriendo con un leve gap al alza, lo cual, pues bueno, es sinónimo de los movimientos bajistas que estamos experimentando en los primeros minutos de apertura del mercado. Sin embargo, si se darán cuenta, el VIX, desde que alcanzó un máximo a inicios del mes de octubre, ha venido, digamos que no en tendencia bajista, pero en un canal bajista. Por lo tanto, va a ser interesante cuál será el comportamiento del VIX una vez llegue a la zona de resistencia. Si esta zona de resistencia se rechaza y el VIX empieza nuevamente a buscar mínimos, eso sería señal de que todavía tendremos más rebotes en bolsa. Al momento en el que el VIX llegue a romper esta línea de tendencia, sí podríamos ver nuevamente fuertes correcciones a la baja por parte de los mercados financieros. Y adicionalmente, justamente les quiero compartir que a corto plazo, pues el S&P 500 se encuentra el día de hoy teniendo un pequeño retroceso, teniendo un retroceso de los 4.050 a los 4.030. Sin embargo, sigue manteniendo la línea de tendencia que inició desde inicios del mes de octubre, que de hecho, si lo recuerdan, la bolsa ha venido rebotando hasta un 17%. Actualmente está un 15% por encima de los mínimos del mes de octubre. Ahora, ¿seguimos en tendencia bajista? Sí, correcto. La tendencia en bolsa sigue siendo bajista. Vean que el canal principal o el impulso principal de, en este caso, pues el S&P 500 sigue siendo la baja. Sin embargo, lo que les quiero compartir son dos cosas importantes. Primero, les comenté que el VIX se mantiene en un canal bajista. Lo segundo, lo segundo es que si revisamos el comportamiento del rendimiento del bono a dos años, se encuentra rompiendo soportes. En este momento está nuevamente testeando el nivel, pero si llega a romper este soporte, es decir, si llega a confirmar una caída por debajo de su línea de tendencia, podría ser sinónimo que en este caso las expectativas del mercado en cuanto a tasas de interés podrían estar disminuyendo y podríamos ver dinero entrando a la bolsa. Específicamente, si revisamos, por ejemplo, el comportamiento de los bonos corporativos de alto rendimiento o lo que se conoce como los bonos basura, noten que los bonos basura vienen sosteniendo una línea de tendencia. Siempre y cuando este mercado continúe respetando esta línea de tendencia e incluso llegue a romper estas resistencias, eso sería indudablemente un signo de fortaleza para la bolsa. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos que el ímpetu, el ímpetu del mercado, el sentimiento del mercado es claramente bajista. La gran mayoría de inversores a nivel mundial se encuentran en una posición completamente bajista y no vamos a decir que ya el mercado se romperá al alza. Sin embargo, sin embargo, hay factores que indican que la bolsa todavía podría mantener un poco de mayor fortaleza posiblemente durante el mes de diciembre e incluso los primeros dos meses de 2023. Posiblemente ya para mediados de 2023 vuelvan los movimientos bajistas. Específicamente, ¿hacia dónde pensamos que la bolsa podría llegar a moverse? Bueno, partiendo del hecho que sostenga esta línea de tendencia, podríamos pensar que la bolsa podría alcanzar los valores de 4.300 y 4.500 ya como valor máximo. Es probable que alcanzando 4.300 o 4.500 podríamos estar ante una situación en la que los mercados nuevamente empiecen a caer, especialmente si algunas métricas como la métrica del desempleo empieza a verse afectada. ¿Ok? Ahora, partiendo de este punto de vista, ¿existe la posibilidad que esta línea de tendencia se rompa para causar barridas y posteriormente alcance estos valores? Sí, eso es posible. En ese caso, ¿cuál sería el máximo valor al que la bolsa podría corregir siempre y cuando mantenga esta fortaleza o mantenga estos rebotes? Porque estamos hablando que a partir de este momento la bolsa podría llegar a tener un movimiento de hasta un 12% al alza. Eso traducido, bueno, en ETFs un 12% está muy bien para operar y adicionalmente en acciones podríamos ver rebotes entre un 25% a un 30%. ¿Cuál sería el máximo valor en caso de ocurrir una barrida que puede incluso mejorar el porcentaje de movimiento al alza? Bueno, el máximo nivel a respetar son los 3.800. Siempre y cuando la bolsa se mantenga arriba de 3.800, podría considerarse una barrida para continuar un último impulso. Una pérdida de 3.800 podría ponernos ya en una situación grave a la baja y de hecho, yo les digo una cosa, alcanzando los 3.600 aproximadamente, podríamos ver una caída de hasta un 30% en bolsa. Entonces, alcanzando un nivel como estos, buscar operaciones bajistas, llámese puts, llámese shorts o llámese ETFs inversos, sería en este caso la opción, pero solamente llegando a esos niveles que, aunque para mucha gente ya mismo deberíamos empezar a tener caídas, la bolsa sigue manteniendo cierta solidez, sigue manteniendo cierta fortaleza desde los mínimos que tuvimos en el mes de octubre. Y es que piénsenlo así, en ese momento tuvimos la peor lectura, la peor lectura de inflación. Además de que tuvimos una mala lectura de inflación, al mismo tiempo fue cuando la Fed estaba subiendo las tasas de interés con mayor agresividad. Y aún así, cuando se intentó romper este mínimo, que era básicamente el testeo de los mínimos de junio, al final el mercado terminó rompiendo al alza. Eso significa que si en este momento tenemos lecturas de inflación más suaves, más positivas, y al mismo tiempo una Fed que suba las tasas de interés de una manera más suave, eso podría provocar que la bolsa tuviese todavía más movimientos de rebote. Una vez alcanzados estos puntos, si vemos por ejemplo métricas que en este caso pongan en dificultad a la bolsa, como puede ser alto desempleo, como puede ser por ejemplo reportes de ingresos, los earnings de las empresas, en este caso perdiendo previsiones económicas, es decir, perdiendo dinero, perdiendo ingresos por ventas, etcétera, etcétera, pues a partir de allí si podríamos empezar a ver movimientos a la baja. Pero en este caso a corto plazo todavía existen digamos que razones de peso para pensar que la bolsa mientras se mantenga arriba de 3.800 podría continuar al alza e incluso una corrección sobre esta zona podría ser oportunidad de operar en este caso en long. Bien, teniendo claro esto, existen valores interesantes que podríamos observar. Miren, a mí en lo personal me llama la atención el comportamiento de Amazon. En este momento Amazon no es un valor que tengamos en cartera, ni es un valor que estemos operando. Sin embargo, si en los próximos días Amazon viene, tal vez tiene un testeo a esta zona, a este mínimo, se mueve por aquí lateral, pero en el momento en el que alcance los 100 dólares de nuevo, sí que sería muy interesante operarlo en long, tal vez colocar un stop sobre el nivel de los 88 dólares por acción y buscar valores como lo que podrían ser los 125, valores como los que podrían ser los 125 dólares o los 148 dólares por acción, lo cual sería una valorización entre un 18% hasta un 40% en bolsa, que si vemos, por ejemplo, durante el verano de este año, Amazon llegó a tener un aumento de un 42%, no está nada mal, está bastante interesante. ¿Podría nuevamente tenerlo? Sí, sí podría. ¿Sería el punto actual o un buen punto? Pues sería mejor esperar un poco, ya que podría venirse algunas barridas, pero una vez alcance el nivel de 100 dólares por acción, un rebote de por lo menos un 20% es bastante realista. Y si ya se viene el premio completo, pues un 42% también sería un trade bastante interesante o sería una operación bastante interesante. Evidentemente, pues bueno, existen otros valores que también estamos considerando y estamos operando. Obviamente, en este momento no los voy a compartir, pero en los próximos videos sí que podríamos estar compartiendo algunos de estos otros valores que estamos también trabajando. De hecho, que recuerden algo, si les gusta toda esta información, hay que dejar ese pulgar arriba. Siempre agradecemos mucho todo el apoyo que nos brindan. Luego, hablando en este caso ya del tema cripto, hay muchas personas que se preguntan qué pasará con Bitcoin, etcétera, etcétera. Con Bitcoin también podemos ver un fuerte sentimiento bajista. Y pues bueno, con justa razón, ¿no? Sabemos que desde que pasó todo el tema de FTX, Bitcoin tuvo fuertes caídas, en este caso a la baja. Y en este momento, ¿qué podríamos pensar? Bueno, vamos a partir del siguiente hecho o vamos a partir de la siguiente perspectiva. En este momento, en este momento, el comportamiento que está teniendo Bitcoin en este rango lateral, ¿ok? El comportamiento de Bitcoin en este rango lateral es usualmente un comportamiento previo a próximas caídas. O este es el comportamiento típico cuando el mercado se está preparando para nuevas caídas. Les voy a dar un ejemplo. Hey, un segundo. Antes de continuar, lo que va a decir Daniel es importante, pero igual de importante es poder realizar este análisis por tu cuenta. Porque por muy bueno que sean los análisis, Bitcoin es tan volátil que desde que se grabó este análisis hasta que terminaste de verlo, pudo ocurrir de todo. Así que tenemos una solución. Queremos equiparte con los mismos conocimientos que Daniel utiliza para analizar con tanta precisión los mercados financieros, tanto los tradicionales como el mercado cripto. Si te interesa, haz clic en el enlace que encontrarás abajo en la descripción. Encontrarás todos los detalles. Dicho esto, volvamos al análisis. Les voy a dar un ejemplo. Noten cómo en este rango lateral el mercado se preparó, es decir, estuvo trabajando la resistencia por la parte alta, así como Bitcoin ahorita está trabajando la resistencia de este rango por la parte alta. Y luego lo que procedió fueron caídas superiores o caídas más fuertes. Ahora, ¿podría ser este un caso diferente en el que este no sea un rango previo a una caída, sino que sea un rango que le permite una recuperación? Podría darse el caso. Sin embargo, les voy a dar los valores a considerar. Miren, siempre y cuando Bitcoin se encuentre por debajo de los 17,550, es decir, por debajo de esta resistencia que nos parece clave o nos parece importante, el movimiento actual podría todavía ser bajista. De hecho, que, pues bueno, de testear esta resistencia y, por ejemplo, volver a los 15,500, de 15,500 podría tener un movimiento hacia los 12,900 dólares, lo cual sería, pues, un movimiento de hasta un 16, 17% a la baja. Entonces, todavía, todavía Bitcoin está en un territorio dominado por los osos. Ahora, ¿sería este un punto ideal para operar en short, para operar a la baja? Bueno, eso podríamos analizarlo. En primer lugar, depende de qué tipo de trader o qué tipo de operador es la persona. Si es un trader agresivo y quiere poner una operación bajista con un stop tallado, pues bueno, lo puede hacer. Si es un trader conservador, podría esperar a que el precio de esta zona rechace los 17,000, llegue a la zona inferior a 16, digamos 15,900, 15,800, 15,700 y allí busca operar ese movimiento hacia 12,900. Esa puede ser una posibilidad incluso más conservadora. En mi caso, pues bueno, yo voy a esperar un poco. Quiero esperar viendo a ver cómo se desarrolla en los próximos días y cómo se desarrolla el mercado en esa resistencia, específicamente porque recuerden que el SP500 se encuentra muy cerca de testear la línea de tendencia. Si en este caso la bolsa llega a tener un desarrollo favorable o positivo, esa línea de tendencia podría ocasionar un movimiento favorable para Bitcoin. ¿Dónde podríamos pensar que este rebote no es un rango lateral para continuar cayendo, sino que es la posibilidad de un movimiento más fuerte a partir de los 17,700, rompiendo los 17,700 e incluso los 18,200, los 18,200, sí podríamos considerar que el movimiento lateral que hemos tenido hasta ahora no sería tanto un movimiento para continuar con caídas, sino que sería un posible movimiento de recuperación. En los 18,200 nos parecería bastante interesante buscar operaciones alcistas, ya que estaría perforando o estaría rompiendo las resistencias más importantes. Ahora, ¿qué tan probable es esto? Bueno, Bitcoin evidentemente en estos momentos está teniendo una corrección, está teniendo un retroceso de esta resistencia, lo cual es entendible ya que la bolsa está haciendo exactamente lo mismo y adicionalmente que esta es una resistencia importante para el precio. Los 17,400 son una resistencia importante. Sin embargo, sin embargo, sería muy curioso ver el comportamiento, perdón, sería muy curioso ver el comportamiento del precio en esta zona. ¿Por qué lo decimos en esta zona? Porque estaría básicamente testeando una vez más una resistencia que históricamente desde inicios de año ha venido haciendo el precio retroceder. Así que sería muy interesante si quizás en este momento pudiese haber una posibilidad interesante para Bitcoin. En el momento en el que esta línea de tendencia llegue a romperse, Bitcoin podría tener un movimiento de rebote, ya sea desde la zona actual o desde los 12,900 o incluso en la línea de capitulación principal de 7,000, 8,000 dólares, podría tener un rebote de hasta 37,000 dólares por moneda. De hecho, un escenario que sería bastante interesante es que si el movimiento actual de Bolsa continúa con fuerza y Bitcoin logra romper los 18,200, un movimiento de rebote o de rally de mercado bajista hacia la zona de 30,000, 35,000 dólares, para que posteriormente en 2023 vuelva nuevamente el mercado a la baja junto a Bolsa, sería un escenario bastante interesante y sería un escenario al cual podríamos tenerle una consideración muy, muy interesante. Podríamos prestarle atención a un movimiento, digamos, de ese tipo. Obviamente hay que esperar. Yo sé que a muchas personas no les gusta esto de tener que esperar. Todo el mundo quiere saber si ya va a subir o si ya va a bajar, pero es normal que los mercados se desarrollen en lapsos de este tipo. Ahora, en este caso, nosotros no tenemos ningún problema con ir analizando esta información e irnos preparando tanto ya sea para una caída hacia los 12,900 como para un movimiento de rebote. Particularmente quiero decirles algo. La inmensa mayoría de personas espera este movimiento hacia los 12,900 y al mismo tiempo el hecho de que la bolsa se encuentre en una fase de rebote y al mismo tiempo esté testeando una línea de tendencia, me deja pensando y me deja en este caso, pues bueno, con la expectativa de que quizás sí habría posibilidad que en los próximos días o en las próximas semanas veamos un movimiento de esta magnitud para Bitcoin. Veamos un movimiento de posible recuperación y eso se daría y ojo, no estoy diciendo que ahorita entraría en long. Eso solamente lo haría cuando rompa las resistencias, pero piénsenlo así. Estamos a una semana de que ya entremos con el reporte de inflación y con la Reserva Federal. El gran sentimiento inversor es bajista en todos los mercados, todavía más en cripto, pero especialmente también en bolsa. Si el reporte de inflación se disminuye y la subida de tasas de interés llega a realizarse entre un entorno de 50 puntos o 25 puntos, eso podría causar un fuerte movimiento alcista en bolsa y eso podría causar un fuerte movimiento alcista en el mercado cripto. Por lo cual me parece que aunque esta semana habrá que ir con paciencia, podríamos estar ante algo muy, muy, muy interesante de cara a este mes de diciembre, que pues bueno, si realizamos un análisis de distintas métricas, cuando la bolsa ha venido en fuertes correcciones a finales de año, usualmente diciembre suele ser un mes en el que se han hecho suelos o se han hecho grandes rebotes. De hecho que, por ejemplo, en el año 2018 hacia 2019, el mercado tuvo en diciembre un fuerte rebote que al final terminó permitiéndole tener un rally de hasta un 40% en el S&P 500. Por lo tanto, pues bueno, podríamos estar quizás cerca ante oportunidades interesantes y de hecho, hablando de oportunidades interesantes, quiero compartirles que le presten atención al posible movimiento que podría desarrollarse en la criptomoneda SAND. Esta es una cripto bastante interesante. Nos la habían puesto en los comentarios, nosotros hemos estado analizándola. Específicamente esta criptomoneda, si llega, bueno, obviamente si Bitcoin llega a romper los 18,200, partamos de ese hecho. Si Bitcoin llega a romper los 18,200 y esta criptomoneda llega a romper el nivel de 76 centavos, ¿ok? Es decir, si llega a romper el nivel de 76 centavos, estaría respetando esta línea de tendencia que viene desde enero del año 2021. Podríamos tener primero un movimiento hacia un dólar y el siguiente movimiento podría llegar a ser hacia la parte alta, que en este caso sería 1.40 dólares. Entonces, de 70 centavos, 75 centavos, más o menos, a 1.40, de 0.75 dólares, a 1.40, como pueden ver en pantalla, sería un porcentaje bastante interesante en cuanto a trading, en cuanto a operar, y sería bastante llamativo poder operar un movimiento de esta magnitud. Sería una criptomoneda que podría tener un movimiento interesante. Recuerden algo importante para todos, que justamente también quería compartirles, y es que nuestra membresía PTS, recuerden que tiene acceso por 12 meses a todos nuestros programas. En este caso, nuestros cuatro programas actuales, es nuestro programa Senior, que es sobre swing trading, nuestro programa Delta, que es sobre scalping, trading en vivo, Ninja Trader, microfuturos del SP500, operándolo a un minuto, etcétera, etcétera. Nuestro programa Powerblock, que es sobre temas cripto, y nuestro programa Options, que es sobre el mundo de las opciones, opciones call, opciones put, lo cual, pues bueno, potencia de gran manera una operativa en bolsa. De hecho, que, pues bueno, si se llega a generar, por ejemplo, un fondo de mercado en acciones, tal vez no como Amazon, digamos, acciones que han tenido mayores sufrimientos, como Shopify, por ejemplo, si son acciones que han sufrido, como Shopify, y llegamos a ver un rebote, quizás hacia valores medios, como los 100 dólares, pues un movimiento de esta magnitud en Options, multiplicaría a un nivel muy alto el potencial de beneficios, y si se hace correctamente, pues bueno, el riesgo también se puede limitar. Nuestro programa, nuestra membresía es por 12 meses, son sesiones todos los días, de lunes a viernes, queda todo grabado en la plataforma, y pues bueno, en el link de la descripción también les dejaremos más información. Espero que esta información les sea de provecho, sería magnífico que Bitcoin pronto nos dé una oportunidad, ya sea para operarla al alza y empezar a operar un rebote, así como lo ha tenido Bolsa. Recuerden que de no haber pasado lo de FTX, Bitcoin estaría en este momento teniendo un rebote similar al de Bolsa, lo que echó todo a perder fue el cisne negro de FTX, y ahora el miedo a que otros exchanges quiebren, pero si por ejemplo, Géminis, que es uno que en este momento, Génesis, creo que es, perdón, Génesis es el rumor nuevo de que podría quebrar, etcétera, etcétera, si estos exchanges no llegasen a quebrar, bueno, si llegan a quebrar, veríamos los 12.900 y de ahí más para abajo, y pues bueno, igual serían oportunidades, como ustedes bien saben. Pero si no llega a haber mayores riesgos sistémicos en el mercado cripto, y la Bolsa continúa con fuerza alcista, sí que podríamos, pues bueno, estar ante un movimiento de recuperación en el mercado cripto. Tengamos paciencia, esperemos mientras tanto, esperemos el desarrollo, vamos a irlo analizando juntos, y por supuesto estaremos buscando muchas oportunidades interesantes. Recuerden dejar su pulgar arriba y pónganos en los comentarios qué otros activos quieren que analicemos. Muchos éxitos, hasta pronto.